¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yusazuk es presente en un día bastante, bastante bueno. En esta semana 6 que acaba de salir la actualización de Fortnite, salieron desafíos secretos y vamos a completar uno de ellos. Así que vamos con el video. Para completar este vamos a tener que ir a tres diferentes localizaciones donde vamos a encontrar exactamente este tipo de material. Como ven, si nosotros nos acercamos y picamos, nos dice, esculpiste monumentos limítrofes. Ahí está. Y hay tres de ellos. El primero se encuentra aquí en el faro, en esta posición. Entonces vamos a ver dónde se encuentran los demás. Está el primerito de todos. A ver qué quieran ver. Y vamos por los otros dos. El segundo de ellos lo vamos a encontrar muy cerca y vamos a ver que está exactamente aquí. Ahorita les enseñé en el mapa dónde se encuentra. Simplemente vamos a tallarlo y ahí está. Bien. Nos acercamos y está aquí en esta ubicación. El primero en el faro está acá, el segundo está acá. Ahora vamos por el tercero. El tercero lo vamos a encontrar aquí en la isla del coral gigante. Vamos a ver que en la zona de acá atrás vamos a tener la tercera parte para hacer este desafío. Una vez que lo picamos conseguimos el desafío y 25 mil. Ahí está. Acertijo del esfinge. Completado. Bueno amigos, espero que este video les haya sido de ayuda. Espero les haya gustado. Y si les ha gustado pueden dejar su manita arriba, suscribirse, compartirlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.